Este próximo 6 de noviembre se llevará a cabo la subasta silenciosa para continuar con los apoyos a la educación, en donde se busca becar a más estudiantes. En entrevista para Eclipse Televisión, la directora general de Impulso Universitario, Pilar Ibarra Patrón, dijo que se trata de una subasta de arte, en la cual entre 93 artistas de la comunidad donarán 104 obras al 100% en beneficio de las becas. Es una subasta de arte, en el que 104 obras donadas al 100% por 93 artistas de la comunidad, pues se van a subastar para recaudar los fondos a beneficio de las becas integrales y formativas que damos en Impulso Universitario. También mencionó que de venderse todas las obras, se estarían becando a 44 estudiantes. Con esta subasta de venderse todas las obras, nos darían aproximadamente para becar a 44 chicos durante un ciclo escolar. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elca González.